25 minutos, estoy entrando con 5 minutos de atraso que espero que el invitado sepa disculpar. Bruno Tadía, concejal de la ciudad de Venado Tuerto con nosotros. ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas tardes y no hay ningún tipo de inconveniente. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber venido realmente. Bueno, nosotros a esta hora generalmente tenemos el bloque de las noticias destacadas tanto a nivel nacional como provincial como local, pero te voy a compartir una puntualmente que realizó esta mañana nuestro compañero Diego Piñero en el móvil, donde se expresa el presidente del Consejo Municipal de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini, que está visiblemente molesto por el comunicado que sacaron ayer desde Ciudad Futura a posteriori de que no se tratara precisamente un proyecto que ustedes ya vienen luchando desde hace algún tiempo. Vamos a escucharlo en la destacada local número 3. Vamos. Nosotros cuando presentamos los proyectos de ordenanza se presentan el día martes hasta las 19 horas. Ese día es el día límite para presentar el proyecto que se va a presentar al otro día en el Consejo. Pero todos los proyectos de ordenanza requieren un tratamiento y se trabajan en las comisiones respectivas o en plenario de concejales. Lo que pasó ayer con este grupo minoritario del Consejo Municipal de Ciudad Futura, grupo referenciado a nivel nacional, digo, y las políticas, porque tiene que ver mucho con esto, cómo trabajan y cómo esa actitud patoteril intentan llevarla adelante en cada votación, en cada intervención del Consejo. Los grabó el kirchnerismo y toda esa izquierda que la Argentina va por un camino y ellos van por otro. Esto ya lo habíamos vivido al principio de la sesión, ¿no? Cuando con un grupo partidario de ellos, de manera también patoteril, este grupo político intentó imponer un DNU, un DNU nacional sobre la firma, no sé si recuerdan que fue en las sesiones extraordinarias, que nos expidamos los concejales a favor o en contra de un DNU que estaba siendo discutido a nivel nacional en el Congreso, que nosotros le dijimos que vamos a esperar qué es lo que el Congreso determinaba para poder tener una opinión desde Venado Tuerto. Bueno, la actitud de la misma fue ingresar con toda la gente, copar el Consejo Municipal, tratarnos de vender patria y de todo lo que escuchamos en ese momento. Bueno, esta es la actitud y la forma de trabajar. Pero acá hay un reglamento. Yo como presidente tengo que respetar la institucionalidad del Consejo Municipal y los proyectos de ordenanza que se presentan el día martes para el día miércoles no se tratan sobre tablas. Se trabajan en comisiones y se trabajan en el plenario de concejales. Me preocupa también que la comunicación oficial parecería del Consejo fue una placa hecha por este grupo político, una placa totalmente errónea, falsa. Y lo más problemático y quizá lo más difícil es que le mienten a la gente porque parecería que hubo una votación sobre un proyecto y el Consejo la rechazó. Y lo que hubo es un proyecto para mejorar una página web, ni más ni menos. Hay una página web en el Consejo donde tenemos todas las ordenanzas. Digo, es una página modelo porque nos llaman de muchas ciudades para ver cómo implementamos la página, donde tenemos los concejales que forman parte de cada bloque, las ordenanzas, las iniciativas, todo lo que sale del volumen legislativo que sale del Consejo está reflejado en la página. El proyecto fue... Muy bien, ahí estaba el grueso de lo que decía Juan Ignacio Pellegrini, pero uno refiriéndose a lo que ocurrió ayer. Contanos, porque para hacer la primera sesión convencamos, entraron calentitos, ¿no? A ver, mira, la verdad que estoy bastante anonado con la nota, que solo hace confirmar lo que planteamos ayer, que es que el oficialismo no tolera la disidencia y sale en piensa distinto, hay que salir rápidamente a hablar más de él. ¿Qué sucedió? ¿O por qué presentamos lo que presentamos? ¿Qué es lo que presentaron? Presentamos un portal de transparencia para que toda la ciudadanía sepa qué es lo que hace cada concejal, qué presenta, qué vota por la afirmativa, qué vota por la negativa, si va a comisiones, si va a los plenarios, si va a las sesiones, por ejemplo, porque ayer hubo también una ausencia. En definitiva, que la gente sepa qué es lo que hace cada concejal. No me parece ni tan transgresor, ni tan rebelde, ni tan desubicado, simplemente una cuestión lógica y ética. Somos funcionarios públicos y tenemos que garantizar el acceso a la información de cualquier tipo de ciudadanía y a eso incorporarle también algún tipo de elemento informativo en torno a la vía privada. Currículum, por ejemplo, declaración jurada y salario de un concejal, que es una información que está bajo siete llaves y que está prohibido decirlo. Que si me lo preguntás, te lo digas. Sí, después te lo voy a preguntar igual. Muy bien. No era más que eso. ¿Y por qué la necesidad? Primero, por lo que estamos viviendo, incluso en términos nacionales, que vimos esta gran desconfianza que hay hacia los partidos políticos y hacia la clase política. ¿Qué mejor que hacer un gesto y nosotros transparentar y comentar a la gente qué es lo que hace cada uno? Bueno, Peregrini dice que hay una página que es modelo y que se la han solicitado de otros lugares. Es un absurdo eso. A ver, la página del consejo actualmente, y de hecho fue lo que acordamos, lo que charlamos entre todos los concejales y todos estaban de acuerdo, es que es sumamente incompleta. ¿Por qué? Porque lo único que transparenta, lo único que dice, es el producto final. Es decir, las ordenanzas sancionadas. Además, eso no encontrás, perdón, ni las resoluciones, ni las declaraciones. Ni lo que se presenta y no sale. Claro, ni los proyectos. Entonces, vos imaginás este escenario para ser pedagógico. Presentás 10 ordenanzas, solo se aprueba una, ¿qué encontrás en la página? Esa una. La que está aprobada. Las otras nueve, no. Y a su vez, esa una que vas a encontrar, muy seguramente es del oficialismo. Entonces, esto lo que viene a hacer es que la gente pueda saber qué es lo que está haciendo cada concejal y ver si este continuo llamado al oficialismo a trabajar en unidad, a darnos una mano entre todos, a dejar de lado las banderas partidarias en pos de la ciudad, a ver si es un eslogan o es una realidad. Nosotros queremos trabajar en conjunto en pos de la ciudad. Entonces, bueno, transparentemos qué proyectos presentó cada uno, porque tal vez dentro de los anuncios del oficialismo hay proyectos nuestros que ya pueden ir trabajando, sin embargo, no lo están tomando. Entonces, era ni más ni menos que recoger la bandera que lanzaron ellos de transparencia, trabajo en conjunto y unidad. Bueno, trabajemos en unidad en función de los proyectos que tiene cada uno. Y obviamente que no lo quieren tomar, ¿por qué? Porque los proyectos nuestros, más allá que en la pública, dicen que hay que trabajar en conjunto, durante el 2022 no aceptaron ninguno y durante el 2023 tampoco. Justamente, eso te iba a decir, ¿no? Varios de los proyectos que ustedes presentaron ya atendían a esto. Recuerdo que presentaste, creo, tres ordenanzas, era un combo de tres ordenanzas y una resolución. Si mal no recuerdo que eran para generar, digamos, al menos el debate en torno a una reforma política local que no tuvieron eco, digo, o sea, más allá de todo, bueno, vaya a plenario y listo. Y ahí que eso lo presentamos en la primera sesión del 2022, le decíamos reforma política. Eran varias ordenanzas, que era poder transmitir las sesiones, que el Consejo sesione en varios otros lugares, incorporar las herramientas típicas como la consulta popular y la participación ciudadana. Perdón, ¿sabés de lo más curioso de todo esto? Que algunas de esas cosas que vos me estás planteando, y que recién precisamente lo decías, lo único que tienden es a que sea más transparente, no queremos ser un dechado de creatividad, para eso tenemos otros proyectos presentados. Digo, a ver, lo de la transmisión de los consejos, de la sesión del Consejo lo había planteado Liliana Rostom en su momento. Recuerdo que incluso, como yo laburo con material audiovisual, con cámaras y todo lo demás, en el medio de la sesión alguien me preguntó a mí, cuando Liliana presentó eso, yo estaba trabajando como periodista, digo, sí que lo tengo muy muy presente a eso, ¿no? Y ustedes presentaban también para hacerlo a través de las redes sociales, recuerdo... Lo que habíamos dicho en su momento es, porque nos decían, es extremadamente complejo transmitir las ciudades, algo que hacen casi todos los consejos del país. En absoluto eso. Es una pavadez. Ahora bien, vamos a suponer, bien, es extremadamente complejo, no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? Algo mucho más sencillo, en la página web del consejo le pones actividad legislativa, transparencia, como quiera llamarlo, y colgás todo lo que vota por la afirmativa y la negativa a cada concejal, o presenta a cada concejal. Claro. Porque los proyectos sancionados, supongamos que son 10, vos no sabés de qué fuerza política viene. Entonces, como un cuerpo, como Geiniza, y si el consejo trabaja mucho o poco, va de modo homogéneo. Nosotros queremos tener homogeneidad con fuertes diferencias que tenemos con otros sectores políticos. Queremos que esté discriminado, qué es lo que presenta cada uno, qué sensibilidad tiene cada fuerza política en torno a la crisis socioeconómica que estamos viviendo, y quién le pone el mayor de los esfuerzos a tratar de representar y defender los intereses de los venadenses, y quién no, quién solo va los miércoles a cumplir. Esa información tiene que estar. Y bueno, con lo que nos encontramos ayer, que es, como lo pidieron votar sobre tablas, todavía no lo pudimos... Vamos a explicar ese proceso. O sea, él lo menciona allí de todos modos, pero creo que para el televidente es mejor que se lo contemos un poquitito. Los proyectos se presentan, cada concejal, cada bloque presenta sus proyectos hasta el martes, hasta el día previo, en un horario acordado previamente y consensuado, digo, ¿no? Y luego puede correr varios destinos, digo, ¿no? Generalmente cuando es un proyecto de una declaración o cuando es algo así, se aprueba allí en el instante. Pero cuando es un proyecto de ordenanza, va a comisiones y luego de que las comisiones se expiden, va al plenario. Es decir, donde todos los concejales vuelven a discutir los despachos de comisión y se busca, según me contaba Juan Ignacio Pellegrini aquí cuando vino, no hace mucho tiempo, nos decía, es una forma de garantizar que hay unanimidad y que tiene una... que está políticamente convalidado, para decirlo de alguna manera. Es una forma de pisar la discusión de la oposición que estamos en condición minoritaria. Porque cuando este proyecto va a plenario, para que después pueda ser votado en el recinto, necesita juntar cinco firmas. El Consejo tiene siete oficialistas, es decir, siete firmas. Por lo tanto, todo lo que va al plenario, si el oficialismo quiere, lo trata, y si el oficialismo no quiere, no lo trata. Por lo tanto, si el oficialismo lo manda ahí a un proyecto de la oposición, de modo directo o de modo indirecto, es la muerte legislativa de ese proyecto. Entonces nos dijeron nuevamente que mandarlo a plenario, pero lo mismo que había mandado en el 2022, lo mismo que en el 23 y lo mismo en el 24. Es decir, un proyecto de seis artículos y de dos páginas en tres años todavía no lo pudieron leer para tener una postura. Aparte, a ver, esto no es tan complejo, es una cuestión de convicción. Yo quiero que el Consejo se transparente, sí o no, lo acompaño y después vemos si hay que modificar algo del articulado. Pero la excusa de necesito tres años para evaluar, si la gente puede saber qué hago y qué no hago, me parece más una excusa. Para retardar el proceso, que un argumento técnico de lo estoy estudiando. ¿Qué tanto tenés que estudiar para poner qué presenta cada concejal? Igual, digo, Bruno, a grandes rasgos, no sé si habrá cambiado tanto, porque ya hace bastante que no estoy trabajando en el Consejo. Digo, que no cubro las sesiones, que no cubro las previas, ya hace tres, cuatro años. Pero desde la pandemia, para ser más precisos. Pero, digo, ¿tanto cambiaron las cosas? O sea, ¿tanto tiene que estar en secreto? Porque generalmente ha sido muy abierto, digo, en ese sentido. Incluso recuerdo que era uso y costumbre que cada concejal o los secretarios de cada bloque dejaran un montón de copias, hechas ahí, obviamente, en el Consejo, en la mesa de entrada, para que la gente pudiera ir, ¿no? ¿No? ¿Tanto ha cambiado? ¿Qué es lo que se intenta ocultar como para decir no a esto? Para mí un perfil de gestión de este gobierno que, más allá de los buenos modales y el llamado a la unidad, en el discurso, en los hechos, solo trabajan proyectos que son capitalizables por ellos. Y todos aquellos proyectos que vienen de otro sector político, con la mejor de las intenciones, rápidamente lo subestiman o lo desechan. Y esto es parte de este dinamismo que se está generando. ¿Por qué no firmamos los proyectos y los llevamos al recinto? Y algunos se votarán por la negativa, otros por la negativa, por la positiva. Pero, ¿qué va a fomentar? El debate político, el debate colectivo, la discusión de ideas. Pero no, solo va al recinto lo que es sacado por unanimidad. ¿Qué es sacado por unanimidad? Los proyectos de oficialismo que nosotros acompañamos, porque ellos, los nuestros, si ya tenemos siete votos por la negativa, no va a salir nada. Entonces, este esquema de no mandar los proyectos a las comisiones, o tener mayoría en las comisiones, y no querer firmar ningún proyecto en el plenario, solo los proyectos propios, lo que imposibilita es que se debata en el Consejo. ¿Por qué? Porque solo tienen viabilidad los proyectos de ellos. Lo que nosotros decimos es, den las firmas, incluso si están en disconformidad, vamos al recinto y lo votás por la negativa, ¿qué tiene de malo? Debatamos, pero no. Esta gestión, este oficialismo, principalmente con su presidente, lo que está haciendo es clausurando el debate político, ninguneando a las fuerzas opositoras, y solo trabajando por los proyectos propios. Entonces, el modo de estrabar, justamente esto es, que la gente sepa qué presenta cada uno, y que la gente saque sus propias conclusiones. Y la respuesta es esto, la nota que vos acabas de mostrar. Comentarios despectivos, es una fuerza minoritaria, tratando de no asociar con partidos que no son los nuestros a nivel nacional. Sí, claro, eso te iba a preguntar precisamente, ¿por qué Pellegrini dice, o por qué crees que Pellegrini dice, que tienen como referentes a nivel nacional kirchnerismo y sectores de izquierda? Y en el último de los casos, ¿considerás que está mal tener referentes a nivel nacional que pueden no pertenecer a lo que es la fuerza local o a nivel provincial? Porque hay muchísimos partidos, digo, que son vecinalistas, y que les va muy bien, y que hacen una muy buena gestión, y a nivel nacional adhieren a gobiernos que incluso a veces, hasta si se quiere, son cuestionados. Y nosotros en la orgánica, como Ciudad Futura, no estamos en alianza con nadie, no son nuestros referentes nacionales. Ahora bien, si lo son, ¿qué tienen de malo? Y eso muestra el prejuicio del presidente de que si pensás distinto, ya automáticamente sos un prepotente, sos un ignorante, estás equivocado. Y las actitudes patoteriles, como por ejemplo dice, cuando nos quisieron obligar a votar, a expedirse sobre el DNU, que hoy se está tratando, ¿no? Yo, la verdad que... Queda una situación ambigua incluso justo hoy esto, porque... Eso es muy anecdótico. A ver, dentro del reglamento interno, una de las opciones es pedir el tratamiento sobre tablas. Hicimos ejercicio de eso y por eso nos convertimos en violentos. Porque primero hay que consultárselo a ellos, porque ellos son los dueños del Consejo. No se puede hacer nada sin ellos. No, 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 pará, pará, pará. Los dueños del Consejo no son los concejales, es la gente. Absolutamente. Pero ellos no, hay que consultárselo a ellos. Y si vos haces uso del reglamento del Consejo, que una de las mociones es pedir el tratamiento sobre tablas, sos un prepotente. ¿Cuál es la prepotencia de votar? Sí, no, pero cuando él hablaba de la gente, de que iban patotas, ahí... Primero es como si nosotros hubiésemos llevado a esa gente a patotear. Sí, lo dice claramente el que llevaron a un grupo de gente. ¿No era gente nuestra? O sea, fue una convocatoria ciudadana... Espontánea. Espontánea. Fueron al Consejo y no sé por qué genera tanto miedo cuando la gente va al Consejo. Cada vez que fue gente al Consejo... A ver, yo recuerdo un concejal, tristemente célebre por cierto, que entró por una agrupación vecinalista, después se pasó a otro partido y terminó en otro. Que había presentado cuando se había hecho una manifestación en frente del Consejo. Exactamente. Y que algunos referentes entraron por necesidades diversas a la sala de sesiones, que lugar más público no debe haber, y se aprobó, recuerdo, esa reforma al reglamento, que no se podía usar nada más que para los fines. Resulta que ahora que se usan con esos fines, porque yo como ciudadano, cualquiera como ciudadano, puede ir y puede expresarse además. Son típicas las barras en el Congreso de la Nación, en la legislatura de la provincia, en el Consejo Rosarino, que tiene esas barras espectaculares, digo, donde la gente va y expresa su punto de vista. Es tanto el hermetismo que le quieren impregnar a la institución, que cada vez que va alguien lo toman como una falta de respeto, como algo desubicado. Nos pasó cuando fue la gente para ver qué pensamos con lo que estaba sucediendo a nivel nacional, pasó cuando fueron los artistas, pasó esta manifestación que vos decías, es decir, pasó, me acuerdo, en una movilización del 8M, que decían que iban a ir al Consejo, y también el consejero que vos decías quiso evitarlo. Entonces, si alguien va a ir a manifestarse al Consejo, automáticamente hay una conducta desleal de un concejal. Por lo tanto, ahí hay, primero, un error de concepción, al Consejo tiene que ir todo el mundo. Y segundo, una subestimación de la gente, que la gente no se moviliza sola, sino está manipulada por algún político. A ver, seamos realistas y seamos maduros, no subestimemos a la gente. Cada vez que la gente va a reclamar o a solicitar información, va por motus propios, no va ni engañada, ni manipulada por nadie, sino pareciera que la gente es boba y los políticos son lúcidos que manipulan. Cada vez que la gente va al Consejo, va en búsqueda de una respuesta o en búsqueda de un reclamo y es absolutamente válido. Bueno, pero a ver, yo he visto una movilización con características históricas aquí en Venado Tuerto hace muy poquitos días, muy poquitas semanas, digo, ¿no? Convocada por la CGT. Y yo vi que había gremios. Y vos podés ir deducir con mala leche, incluso si querés. Ah, no, porque los sindicatos van, porque la CGT los manipula. Hasta lo podés usar de argumento. Pero había tantísima gente que no tenía nada que ver con ningún gremio. Estaban los artistas, los maestros, que bueno, los maestros están agremiados también, digo, pero bueno, había gente que conozco que, bueno, son cuentapropistas, comerciantes. Digo, me parece que es muy, muy... En lo personal, digo, ¿no? Me parece que es muy cuestionable, muy para indagarse esta cuestión de suponer que la gente se puede manipular tan sencillamente, ¿no? Al menos en ese sentido y en este momento. Y cuestionar siempre la participación popular. Es decir, hay una movilización y hay algo y están siempre siendo manipulados o dirigidos por alguien. La política es una cosa de pocos, de expertos y de profesionales y cada vez que hay movilización popular alguien la está direccionando y manipulando. Y no, hay que abrir las puertas a la participación. ¿Cómo se termina con eso, según tu punto de vista, Bruno? Construyendo, primero, desde las organizaciones políticas mucho trabajo desde afuera y no solo que la política quede confiscada, a los políticos recuperar el carácter militante de la política de estar en la calle, en los barrios, en los clubes. Que la política vuelve a ser cosa de muchos y no cosa de los representantes o de los candidatos. Y quienes nos tocan ocupar lugares institucionales desde la institución, trabajar para abrir las puertas a la gente que viene de afuera. Nosotros hemos querido construir consejos consultivos y la respuesta es, si querés pensar sobre el arte, no convoques un consejo consultivo de artistas porque nosotros, concejales, sabemos más que ellos. Y así sobre cada uno de los temas. Los concejales son omniprocentes que tienen la agenda del desarrollo absoluta y no hay que escuchar a nadie. Hay que tener humildad de decir, vengo a poner prepotencia de trabajo pero también vengo a poner oídos para trabajar con otros porque uno no tiene la respuesta de todo. Y vos sentís, esto lo hablamos en algún momento, pero me parece valio volver sobre el concepto. ¿Vos sentís que sigue habiendo en la gente esa necesidad de que alguien ponga la oreja de ser escuchada? Yo creo que cada vez más. A ver, la crisis socioeconómica... Quería preguntártelo varios meses después de que te lo he preguntado por primera vez. En ese momento te dije que sí y ahora te digo mucho más que sí. La crisis socioeconómica y el derivado que hay en la crisis de salud mental no puede ser que la política esté todo el tiempo rosqueando algún cargo o alguna diagonal para tener un poquito más de poder y no estando de cara a la gente escuchando. La gente está ajustada, cansada, no le da el tiempo. Tiene una cuestión anímica que uno ve que el futuro va a ser peor. Incertidumbre si vas a poder pagar el alquiler del mes que viene, si vas a poder pagar la prepaga. Si vas a la pública va a poder igual comprarle los útiles a tu hijo. Hay tanto malestar, la verdad, que lo que se está viviendo está fragmentando todo el espíritu de lo colectivo porque realmente la gente cada vez tiene menos tiempo para dedicarle tiempo justamente a lo colectivo cuando te la pasás laburando para poder subsistir. En este contexto ¿qué tiene que hacer la política? Acurrucarse en la institución, en la oficina, en los despachos o estar en la calle escuchando, generando red, generando vínculo, tramitando demandas y buscando soluciones. Es eso. Yo creo que lo local tiene mucho para aportar a esta crisis de representación nacional que dicen todos los políticos son iguales, son unos chantas y demás porque dicen que lo nacional queda muy lejos de la gente. Ahora lo local es salir a caminar, estar presente y estar donde más se necesita, poner un oído y no tanto la lengua o la palabra porque creo que la política tiene que correr ese rol o ese eje de que tiene las respuestas a todo y muchas veces el saber es popular. La gente sabe, conoce su territorio, conoce su laburo, conoce su club, conoce su centro de salud. Yo creo que la política tenemos que escuchar y construir políticas públicas a partir de eso, a partir particularmente de las demandas de los vecinos. Bruno, sé que te queda poquísimo tiempo, tenés otro compromiso dentro de un ratito nada más, pero contame algo que vos mismo lo tiraste hace un ratito y sabías que en algún momento te lo iba a preguntar porque es el otro secreto bajo siete llaves o, no sé, bajo extrañas combinaciones, fruto de no sé qué. ¿Cuánto gana un concejal? Un millón quinientos cincuenta mil, un millón y medio. Un millón y medio. Un millón y medio. Lo cual ahí, si me das un segundito más, te tengo unos reparos al respecto. En el caso de Florencia Giacometti y de Bruno Tadía, tenemos una donación del 60% de ese sueldo para todo lo que es las actividades solidarias porque entendemos que un representante tiene que vivir similar a la gente, no puede tener otro estilo de vida porque después te aumentan la luz quince mil pesitos, de total no es nada, claro, para uno no es nada, pero uno no puede conectar con el problema de la gente, uno tiene que vivir como vive la gente y en segundo lugar para siempre guiarse por las convicciones porque si no, uno construye un estilo de vida con ese privilegio y después hace cualquier tipo de alianza para poder seguir viviendo de esa manera. Entonces, sos de izquierda a derecha, no importa porque lo importante es seguir manteniendo en el cargo. En cambio acá, te toca perder y volvés a otro laburo sabiendo que vas a ganar o poder sostener tu estilo de vida previo. Por eso es un antídoto para no convertirnos de lo que criticamos. Y por otro lado, sobre el volumen de ese monto, sobre el resto de los concejales que cobran la totalidad, nosotros decimos que tiene que ser un laburo full time. Estamos en contra de que las personas tengan otro trabajo, a veces dos trabajos, porque la responsabilidad política no es part time y el salario tampoco es part time. Como para que digas, dedicales dos horitas y las otras ocho horas dedicales tu laburo privado. Pensaban esto, ¿no? En que con lo que es hoy día un sueldo promedio y la necesidad que hay, habría gente que trabajaría 48 horas juntas. Exactamente. Digo, pediría días de 48 horas para ganar ese sueldo. Porque es un buen sueldo, convengamos que es un buen sueldo. Mirá, redondeando las cuatro sesiones en un millón 600 mil pesos casi. Cada sesión valdría 400 mil pesos para los concejales que solo van a la sesión, presentan una declaración de interés y nada más. Peor si faltan. Entonces, vos imaginate con otros laburantes, laburan 40 horas semanales, ganan menos de eso y no le alcanzan. Entonces, me parece que la responsabilidad política, la responsabilidad económica y el salario... Al mismo tiempo sostienen, perdón, otros trabajos que... Hace que la política no pueda mirar con uno o los concejales con un ojo el consejo y con el otro ojo su vida privada. A ver, esto es una responsabilidad, licenciate o renunciá, como hizo Florencia Giacometti. Que tuvo las agallas de decir, renuncio a mi trabajo y me dedico full time a esto. Porque yo la gente cada vez que te llama con un problema, vos no le podés decir, ay, disculpá, mi momento de funcionario público terminó, ahora estoy trabajando en la privada. Uno tiene que tener un perfil de gestión pleno y decir, los cuatro años que dura el periodo lo voy a dar todo por los venadenses y por la ciudad. Algunos reeligirán, otros no, otros volverán a la vida privada y ahí nuevamente vos recuperás tu carril. Pero esta incompatibilidad de tener dos o tres laburos y dedicarle una cuotita solo de tu energía me parece una irresponsabilidad. Bruno, bueno, ¿qué pasó finalmente con el proyecto? No se trató sobre tablas, listo. Vuelo al plenario por tercer año consecutivo si quiere ser tratado vamos a tener que juntar las cinco firmas. Ahora esperamos, casi te diría, en función de lo que dijo Pellegrini, la certeza de que va a salir el próximo miércoles, diría yo, porque él dijo que quiere tratar el proyecto lo que no le gustó del tratamiento sobre tablas. Entonces, bueno, ahora tiene una semana para... reglamentaria, pero reglamentariamente ¿se puede tratar sobre tablas? Sí. Quiero que volvamos a ese concepto. Absolutamente. Sin varios de los proyectos que presenta incluso el oficialismo no hemos tratado sobre tablas y a nosotros no nos pareció ni una prepotencia ni algo irracional. en el momento. O sea, venimos, ponemos el proyecto y decimos, bueno, a ver, lo analizamos, lo debatimos, levantamos la mano por la afirmativa o la negativa. Absolutamente positivo. Es una de las mociones dentro del reglamento interno, es algo muy básico y ellos lo saben, muchos tienen experiencia de más de un periodo en el concejo. Así que, bueno, se perdió esa votación, va a ir al plenario y creo que la conclusión es muy fácil. Los concejales que quieran que la gente sepa qué hace cada concejal, pondrán la firma y todos aquellos concejales que quieren que el consejo sea un secreto y la gente no sepa lo que hacemos, no lo acompañarán. Vos sabés que en este programa siempre hay un programa que es brutalmente humana. Ustedes dicen en el comunicado que no quieren que el consejo sea la escribanía del Ejecutivo. ¿Lo dicen desde la convicción política o lo pusieron en la calentura del momento? Desde la absoluta convicción política. ¿Por qué? Porque en el 2022 fuimos la banca que más proyectos presentó y nos encontramos con cero respuestas. En el 2023 la banca que más proyectos presentó nos encontramos con cero respuestas. Entonces, en el 2024 cuando nos dicen trabajemos en conjunto nos decimos pero miremos para atrás porque los otros dos años dijiste lo mismo y el trabajar en conjunto fue una falacia porque no nos aprobaste un solo proyecto de ordenanza con realidad que nos aprobó nos implementó. Entonces, esto es una escribanía de decir hay un llamado al trabajar en conjunto tomamos el llamado pero que no sea un simulacro. El 2022 y el 2023 fue un simulacro esperemos que el 24 no. Muy bien, Bruno, te agradezco infinitamente la gentileza de haber venido de haber escuchado junto a nosotros las declaraciones de esta mañana obviamente que las puertas están abiertas incluso están abiertas si quieren venir y debatir aquí en cámara no hay problema. Te agradezco de verdad que hayas venido y sobre todo porque sé que tenés un compromiso ya en minutos nada más así que bueno nada, será hasta la próxima seguramente vamos a tener otros temas para conversar durante este año que pareciera que se arrancó así viene movidito muchas gracias muchas gracias por el espacio y hasta la próxima señoras, señores son las 15.52 minutos esto es de la A a la Z pegamos lo que sigue y enseguida volvemos. y enseguida